Y aquí tenemos a Mariana Capra, psicopedagoga y mayormente dedicada al tema de atención de las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Prestadora en discapacidad, exclusivamente. Ah, exclusivamente. Bien, así que vos dedicada a los niños sobre todo, a los jóvenes con discapacidad. ¿Y desde hace cuánto que estás en esta tarea? Desde que me recibí hace 7 años, que trabajo en discapacidad, niños y adolescentes, porque también hay adolescentes que necesitan apoyo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es el acompañamiento escolar. Claro. Bueno, yo tengo dos nenas con discapacidad que toda la vida tuvieron apoyo en contraturno y acompañamiento escolar en la escuela, ¿no? Es decir, en el aula. Así que estoy muy familiarizado con lo que es las tareas de los psicopedagogos y, bueno, en general de todo el personal que forma parte del equipo interdisciplinario que acompaña a los niños con discapacidad. El viernes, vos participaste, si mal no recuerdo, el jueves, de una movilización que es, digamos, acompañando lo que se hizo en todo el país, de que el reclamo para que no se interrumpan, o mejor dicho, para que se regularicen los pagos a los prestadores de discapacidad. Sí, el jueves 22 en todo el país se hizo una segunda marcha de antorchas, que lo que buscamos es, decimos nosotros, poner luz sobre discapacidad para que la sociedad toda se entere de la situación crítica que estamos viviendo en el sector, que tiene que ver no solo con la falta de pagos a los prestadores, sino también con la interrupción de varias terapias, hay centros categorizados que quizás en Formosa no hay, pero en otras provincias ya empezaron a dar de baja las prestaciones y esto es gravísimo. Y bueno, nosotros en Formosa también nos sumábamos, quizás la convocatoria no fue masiva, pero nosotros seguimos luchando y vamos a seguir haciéndolo y necesitamos poner en pie una organización, porque los prestadores no sabemos qué va a pasar con nuestro trabajo hasta fin de año, no sabemos qué va a pasar el año que viene, estamos prestando atención al presupuesto 2023 y las personas con discapacidad y sus familias no saben qué va a pasar con los tratamientos. Entonces nosotros queremos que la sociedad nos acompañe, que es un sector muy vulnerado y necesitamos que todos nos organicemos para reclamarle al Estado que no desatienda a este sector y que en este afán que tiene el gobierno de pagar al FMI no ajuste sobre este sector, es decir, que en realidad no tiene que ajustar sobre la clase trabajadora, pero que no ajuste sobre este sector que es tan vulnerado y que realmente estas personas necesitan de esos tratamientos. Seguro, seguro. Y aquí quiero destacar algo que a veces se escapa a la opinión pública en general. A ver, ¿qué haría usted si presta servicio y le dicen, bueno, vas a trabajar tres meses sin cobrar y recién cuando termine el tercer mes vas a empezar a cobrar? Pero no te apures porque puede pasar más tiempo, puede pasar más tiempo, hasta puede pasar un año. ¿Quién va a trabajar en esas circunstancias? Bueno, Mariana y otras prestadoras del sector trabajan esperando que algún día les paguen. Yo quisiera saber si los funcionarios políticos que tienen a su cargo el área les dijeran, bueno, venite, trabajá tranquilo, dentro de tres meses cobras, vamos a ver si harían lo mismo. Es decir, ellos exigen una conducta que ellos mismos no están dispuestos a realizar. Sí, es así. Nosotros cobramos por lo menos tres meses diferido y a veces se extiende más. Todavía hay colegas que no cobraron marzo, depende de las obras sociales, pero tres meses seguro. Y la verdad que ya no aguantamos más con el índice de inflación, nuestra plata devaluada, tenemos que pagar AFIP, rentas. Y sobre todo lo que nosotros queremos resaltar es que lo que defendemos en última instancia es la continuidad de los tratamientos. Por ahí uno dice, bueno, te puedo dedicar a otra cosa, pero las personas con discapacidad van a seguir necesitando de esas prestaciones. Así que tenemos que unirnos todos para que esto no ocurra. Además existe algo muy importante que es el vínculo de confianza entre el joven o niño y su psicopedagoga o su médico o su kinesiólogo, su terapista ocupacional o su psicóloga. Es decir, la persona con la cual el chico o la chica logró un acercamiento, sentirse cómodo. En fin, hay chicos que les es muy difícil comunicarse y contactarse con otros. Y de pronto, una vez que logran esa unión de integrarse, porque el primer desafío es integrarse con el terapista, después viene la integración con los demás. De pronto se logra eso, después de mucho esfuerzo de los dos, y se entabla una relación humana y profesional valiosa. Y de pronto dicen, no, bueno, listo, andate nomás, Mariana, va a venir otra chica, otro chico que va a prestar el servicio. Y no es así, porque se desperdicia mucho tiempo, se retrocede en discapacidad. El tiempo que no se utiliza para la terapia es tiempo que retrocede la persona. Sí, es el vínculo que establecemos que a veces lleva meses. Y por eso justamente creo que lo que apuntaste es que no se trata simplemente de cambiar de prestadora y que nosotros renunciemos, como en algún momento se nos dijo, bueno, si no cobran renuncia, no, no, hay un montón de cuestiones de fondo. En principio los derechos de esas personas a acceder, en el caso de mi prestación a la educación, ¿no? Y después, bueno, esto que se rompa hay un vínculo y hay que construir uno nuevo y lleva tiempo. Entonces son muchos los factores que están detrás de esta realidad que vivimos. Y bueno, por eso nosotros defendemos los derechos de las personas con discapacidad y apostamos a eso, a que podamos unirnos toda la sociedad para esto que decíamos, ¿no? Poner luz sobre la discapacidad y decirle al Estado que se haga responsable de esta situación y que deje de ajustar en el sector. Además, vos sos parte de un equipo, un equipo que atiende a una determinada persona, sea niño o adolescente, donde estás vos, donde está el psicólogo, donde está el médico a cargo, el médico tratante. Bueno, todo un equipo que ha logrado también conocerse, que vos decís, yo me dedico a educación, pero de pronto podés ver como psicopedagoga algún problema que pasó desapercibido para el psicólogo, entonces decís, mira, en la otra reunión, fulano tiene este problema, vos fíjate que tal cosa, vos fíjate que este inconveniente puede significar tal otra y de pronto el equipo encuentra con un trabajo conjunto, una solución. Ahora, si a vos te sacan del equipo, después sacan al otro, desmantelan un grupo humano que estaba trabajando bien, como abogado te digo que los jueces cuando ven que se trabaja bien con un paciente, tratan de evitar, desmantelar, desarmar eso. Hay que preservarlo, hay que fomentarlo, hay que lograr que se siga trabajando juntos. Sí, es así. En general asisten a equipos interdisciplinarios y nosotras, la maestra de apoyo, trabajamos con el equipo, a lo mejor no somos parte, pero sí, vamos a reuniones. Yo fui contratada a través de un equipo con la familia que estoy ahora y estamos en constante comunicación y si vamos a entrevistas y vemos cómo evoluciona y cuando hay algún problema en la escuela, nos comunicamos con su psicóloga o si hay otro tipo de problemas con el equipo. Trabajamos de esa manera porque tiene que ser una atención integral. Y sí, obviamente pasa esto, los prestadores somos todos, es decir, la psicóloga, la fono, todos estamos en la misma situación porque somos prestadores de discapacidad. Mariana, a ver, ¿qué viene ahora? Marchas de antorchas, reuniones en la plaza, ir a los medios de comunicación, ¿qué viene después? A ver, los padres están acompañando esto. Están acompañando, sí, lo que logramos es unificar en un colectivo las organizaciones nacionales que eran familiares, había organizaciones personas con discapacidad de prestadores, nos unificamos todo en el colectivo de discapacidad. Y bueno, ahora tenemos una propuesta desde prestadores de hacer una nueva movilización de acá a dos semanas, lo tenemos que llevar a la asamblea del colectivo y ahí decidiremos una acción conjunta. En Formosa lo que necesitamos es por ahí sí la participación más activa tanto de las familias que también participan, obviamente, de un reconocimiento y de los prestadores. Necesitamos avanzar en eso, pero también entendemos que es nuevo, que no tenemos una historia de lucha, entonces cualquier movilización de aunque sea a 10 personas que logramos para nosotros es positivo. Y bueno, tenemos el desafío para ampliar eso hacia adelante y seguir poniendo en la agenda pública y en los medios de comunicación y en donde sea que hablemos del tema, poner esta temática y avanzar. Mariana, cuando hablamos de estos recortes son a nivel nacional, pero el IACEP también es una entidad importante en esto, hay muchísimas familias que dependen del IACEP y también hay recortes en el IACEP. Yo he hablado con gente, por ejemplo, de Fundación Huellas y otras, donde hablan de que, digamos, no le quieren pagar lo que corresponde, siempre la propuesta es tirar para abajo el monto. Siempre, sí. De hecho, hace un año pasado hubo toda una situación con la Fundación y IACEP, que fue de público conocimiento, donde se apuntó contra la Fundación por una cuestión de los honorarios, pero en realidad cuando uno investiga más a fondo eso tiene que ver con que las sesiones estaban pagando la mitad y un poco menos de lo que correspondía. IACEP históricamente paga mucho más bajo, lo que pasa en este caso es que el Nomenclador Nacional no rige a IACEP o a MP. Si bien IACEP está en Cospra, que es el que tendría que regular las obras sociales provinciales, eso no está ocurriendo. Y también, obviamente, el gobierno provincial tiene que tomar cartas en el asunto y ver lo que está pasando con IACEP puntualmente, que la mayor parte de la población tiene IACEP. Y muchas personas también no tienen obras sociales y también hay que ver cómo se atiende la demanda de ese sector. Así es, porque el Estado es el garante último, el garante último de la salud y esto todo es salud. Incluso la parte educativa de las personas con discapacidad se consideran prestaciones de salud. Así que, bueno, llamar a la concientización, en este caso de los funcionarios, que por sus manos pasan. A ver, todos sabemos de que hay una política de restricciones y de reajuste, pero como dice Mariana, que el ajuste no pase por cortar a los más vulnerables. Hay muchos otros gastos que son mucho más factibles de ser reemplazados. Gastos políticos, gastos de publicidad, gastos de tantos, tantas clases. Entonces, que no pase todo por cortarles a los más vulnerables que son las personas con discapacidad. Te agradezco, Mariana. Gracias a vos por el espacio. Siempre estás apoyando a la causa. Queremos que esto se sepa. Porque la gente, a ver, el cambio ocurre en la cabeza de la gente, en el corazón también. Tienen que ver lo que está pasando para influir. Incluso dentro del mismo ámbito familiar, decirle a alguien, a ese funcionario, mirá, estuve viendo lo que está pasando, me parece injusto que pase esto. Así que bueno, seguiremos en este camino y seguiremos apoyando al colectivo de discapacidad en su reclamo, en su lucha.